Está guapo, esto me gusta Sí, por eso te lo digo Y encima está limpísimo por abajo Y sucio arriba Esto está espectacular, macho ¡Vamos! 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 ¡Al saco! ¡La paró la Tuca! ¡La paró la Tuca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han salido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El espino no salía! ¡No salía! ¡No salía! ¡No salía! ¡No salía! ¡La paró la Tuca! Pobrecita, mátala Que la perra no sale, que la perra no sale Que la perra no sale Hostia, que tiro más bonito, macho Me salía todo limpio, tío